Yo para que guardo plata, si no tengo a nadie que pueda heredar No tengo siquiera un hijo, ni padres, ni hermanos, tampoco un hogar Por eso lo que consigo, lo gasto en mujeres, parranda y licor Yo para que guardo dinero, si se que me muero y todo acabo Tal vez cuando yo me muera, llore las botellas en mi funeral Las cantinas se pondrán de luto, la música triste será la señal Sírvame tres mil botellas y le sirve a ellas agua, diente y ron Colóqueme el disco que dice, por ellas me gasto todito en licor Todo el que guarda dinero, a mi es un tacaño y un mal vividor Por eso yo si me muero, me queda el consuelo que fui un bebedor Por eso lo que consigo, lo gasto en mujeres, parranda y licor Yo para que guardo dinero, si se que me muero y todo acabo Tal vez cuando yo me muera, llore las botellas en mi funeral Las cantinas se pondrán de luto, la música triste será la señal Tal vez cuando yo me muera, llore las botellas en mi funeral Las cantinas se pondrán de luto, la música triste será la señal